Aprende cómo tratar la sinusitis de manera natural. La sinusitis es una inflamación de la mucosa que revisa los senos anexos a las fosas nasales. Se caracteriza por la congestión de la nariz y secreciones purulentas. La persona afectada por sinusitis aguda en el curso de un resfrío o una gripe siente dolor en la cara, ya sea por encima de las raíces de la nariz, cuando está afectado un seno frontal, o en la mejilla por debajo de la órbita, cuando es atacado un seno maxilar. Suele producirse una sensación de plenitud en la cabeza. También se observa la salida de una secreción amarillenta por el lado afectado de la nariz. La secreción también puede salir hacia atrás por la faringe. La mayoría de la sinusitis se produce por una infección o afección de la nariz, como resfríos nasales, gripe o estados gripales, alergia nasal y otras afecciones. En el día de hoy te vamos a presentar algunos tratamientos que puedes utilizar. El primero es el ajo, 4 a 6 dientes de ajo por día ingeridos. Para prepararlos debes depelar los dientes de ajo y la dosis ingerir de 2 a 3 dientes diarios. Si deseas consumir el jugo tienes que triturar los dientes y prensarlo para hacerlo salir. Se toman de 5 a 10 gotas en media taza de agua 3 veces al día. El segundo tratamiento es con eucalipto, como infusión de las hojas o del aceite en inhalaciones. Para preparar la infusión debes de verter una taza de agua hirviendo sobre dos hojas secas de eucalipto. Si vas a utilizar aceite o esencia de eucalipto debes de seguir las indicaciones del fabricante. La dosis, puedes beber media taza 3 o 4 veces al día. Se puede adquirir el aceite de eucalipto en forma comercial. Para baños, para uso externo. Se utiliza la infusión de 5 hojas para un litro de agua. Para niños, la mitad de la dosis. No hay contraindicaciones para usar el eucalipto. El último tratamiento que te presentamos es la infusión de manzanilla o en inhalaciones. Para preparar la infusión debes de verter una taza de agua hirviendo sobre dos cucharaditas de flores de manzanilla y dejar reposar de 10 a 20 minutos. Si vas a utilizar la tintura, debes de usar media a una cucharadita disuelta en una taza de agua 3 veces al día. La dosis, puedes beber hasta 3 tazas de infusión al día. ¿Qué te ha parecido este video? Déjanos saber en los comentarios. No olvides suscribirte y compartir con tus amigos y familiares. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.